Justamente en España, en los inicios de la arqueología subacuática, se habían hecho muy poquitas cosas en los territorios insulares. Entonces, que ahora, justamente, el Cabildo de Lanzarote lidere un proyecto europeo de esta envergadura, que haya renovado después de dos años de otra vez, tiene mucha, mucha importancia para poner en valor este patrimonio, porque las islas fueron un punto, un camino en todas las rutas de navegación y su patrimonio cultural subacuático es ingente. Nosotros, los macaronesios, tenemos la responsabilidad de gestionar una muy gran parte del mar de Europa. Esta cultura que nos trae el sangre más al lado será determinante para el cambio de futuro. Primer congreso de arqueología subacuática de la macaronesia. Estamos tremendamente satisfechos porque este congreso se desarrolle aquí en la isla de Lanzarote, en donde vamos a compartir diversas ponencias y diversas conferencias, en donde vamos a poner en valor nuestra arqueología submarina, donde pongamos, como siempre, en valor nuestro patrimonio natural, nuestra conservación y nuestro medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.